La aprobación definitiva de una ordenanza que hemos aprobado en el Consejo de Gerencia y que se va a aprobar próximamente en la Junta de Gobierno, así como en la Comisión Informativa de Pleno y con la finalidad de que en el último pleno de la legislatura pueda quedar ya finalizada con ello también esta interesante tramitación en relación a la antigua inspección técnica de edificios, hoy informe de evaluación de edificios. Tenemos el estado de conservación, por un lado, que es una obligación que se mantiene de la antigua ordenanza y que es lo principal también en esta ordenanza nueva, las condiciones básicas de accesibilidad, que en función de que haya obligación por la normativa sectorial se va a ir al cumplimiento de esta y la certificación de eficiencia energética. Lo importante de cara a las personas, a los propietarios de cada inmueble es saber que los obligados son, en todo caso y para toda la extensión del objeto, es decir, conservación, eficiencia energética y accesibilidad universal, todos aquellos edificios plurifamiliares, también los hoteleros, todos aquellos que conlleven un residencial colectivo, edificios que son residencial colectivo, tanto si es público como si es privado. Pero además, en cumplimiento del artículo 118, y esto es una modificación en relación a la aprobación inicial de esta misma ordenanza, también se van a incluir necesariamente, solo para el estado de conservación, los unifamiliares aislados.